¿Qué tal amigos? Quiero cantarles el Salmo del Domingo V de nuestro Tiempo de Pascua. Las notas son las siguientes. Otra vez. Fa, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, re. Acordes. Re, mi menor, fa sostenido a menor, sol, re, sol, la, y después re. Estrofas. Fa, 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 mi, re, re. Re, 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 do, si, si. Sol, 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 mi, mi. Sol, 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 fa, sol, mi, mi. Y acorde de las estrofas, re, si menor, si menor, sol, mi menor, la, mi menor, la. Es importante que canten esta parte de las notas para la afinación y cuando tengan oportunidad también en el coro, juntos solfearlo para pues tener todavía una mayor precisión en lo que se está cantando. Es muy, muy importante que lo hagan con las notas. Vamos ahora a cantarles todo el salmo. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos al amarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de los justos al amarlo. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida del Señor. Cuida del Señor de aquellos que lo temen. Y en su bondad confían. Los alba de la muerte. Y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Señor los bendiga a todos, soy su amigo Pater Fausto Osuna. Cuídense mucho.